Pregúntame 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 Y pregúntame Si estoy ilusionado Si el mundo te he llorado O te he suplicado Pregúntame Y pregúntame Y hasta más Atlántica, lo viejón, algo más Pregúntame, ¿qué quieres que te diga? Si iré en la medicina para mi autoestima Contigo me elevo hasta arriba Pregúntame, si estoy obsesionado Me tienes en el lado, vivo apasionado Hago lo que sea de tu agrado Pregúntame, todo lo que he pasado Mis sueños ya anhelados, tenerte a mi lado Tan solo pregúntame, pregúntame Si estoy obsesionado, si algún día te he llorado O te he suplicado, tan solo pregúntame Pregúntame Pregúntame, si algún día te he llorado